En estos 15 días del mes de septiembre se han reportado 44 muertes por COVID-19 en el condado Nueces y hoy se reportó una muerte adicional. La víctima fue un hombre de 70 años de edad. El condado Nueces ahora cuenta con 397 muertes por COVID-19. También se reportó otro repunte en casos de COVID-19, 99 casos nuevos para un total de más de 19,800 casos confirmados. Más de 18,000 pacientes se han recuperado, pero 91 siguen hospitalizados. Y echándole un vistazo a las cifras en los condados vecinos, el condado Claibor reportó seis casos adicionales, aumentando su cifra a más de 960 casos. El condado Jim Worth reportó un caso adicional de COVID-19.